Mi carrera, aparte de que ha sido inconsistente, ¿verdad? Por cosas que no han estado en mis manos. He tenido que lidiar con muchas cosas, ¿me entiendes? Como desde un periódico, cuando mi relacionista en aquel momento me dijo, mira, no quiere poner la publicación, ¿sabes? No quiere poner el comunicado porque dice que tú eres fea, ¿me entiendes? Y son cosas que te marcan, ¿me entiendes? Que te llegan. ¿Un periódico? ¿Un periódico? Un periódico, conocido periódico. No quiso poner un comunicado tuyo porque decía que tú eras fea. Fea. Un periódico en PR, famoso, de los grandes, dijo, no pongo un comunicado, por lo menos de una reportera, obviamente no voy a emplazar el periódico, ni vamos a decir el nombre, pero la reportera dijo, no, es que es fea. Exactamente, y así mismo me lo dejó saber mi relacionista. Porque nosotras éramos bien, tú sabes, teníamos mucha confianza.